Bueno, aquí estamos, felices de compartir este espacio, en esta ocasión junto a Tarsicio Granizo, director en Ecuador, representante de la WWF. Y pues hemos hecho este contacto con Tarsicio porque para nosotros es muy importante poner en aviso, llamar la atención, hacer algo por nuestras Islas Galápagos. Y pienso que esta entidad que ustedes mantienen viva desde hace algún tiempo atrás, hace justamente eso, de las maneras de proteger nuestro medio ambiente y esta zona tan importante para no solo Ecuador, sino para el mundo entero. Bienvenido, Tarsicio. Coméntanos cuál es la postura que tiene hoy en día la WWF en cuanto a esta situación tan preocupante. Bueno, primero, muchísimas gracias Solange por la oportunidad. En efecto, nosotros hemos lanzado un comunicado público hace algunos par de semanas ya atrás cuando empezó este tema a preocuparnos de la presencia de esta flota en aguas cercanas a nuestros mares. Y básicamente lo que planteamos, además de demostrar preocupación, es una serie de medidas que sugeríamos y que sugerimos al gobierno y a las autoridades y a la población para que se tomen en cuenta, para tratar de mitigar, minimizar esta presencia de esta flota, que es legal, porque pescan en aguas internacionales, pero eso no quiere decir que sea sostenible. Que sea legal no es necesariamente sostenible. Entonces, podemos conversar sobre esto, pero básicamente es un llamado de atención, pero también una serie de medidas que sugerimos. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos, las personas que estamos preocupados, que no sabemos qué hacer, que nos sentimos impotentes con esta situación? ¿Queremos de alguna manera que el gobierno tome ya una posición o una resolución internacional para que se vea protegido de mejor manera este lugar maravilloso para todo el planeta? Bueno, la voz de la sociedad civil es fundamental. Yo creo que no hubiera habido una reacción que ha tenido el gobierno si no hubiera sido por las voces de la sociedad civil, por los medios, por la prensa, que empezaron a preguntarse qué están haciendo, qué está haciendo el gobierno con respecto a esto, que no es una cosa nueva, es una cosa recurrente que sucede casi todos los años. La flota china viene desde Asia, pescando por todos los mares del mundo, llega hasta cerca de las costas de Galápagos, estamos hablando de 200 millas, que es más o menos unos 300 kilómetros, que no es nada, es cerca. En la inmensidad del océano es muy cerca. ¿Por qué van a Galápagos? ¿Por qué allá hay mucha pesca? Porque las islas son un semillero de peces, son un semillero de vida, es el sitio donde se reproducen las especies y después van a poblar los mares. Y después la flota va hacia el sur, se va a Perú, se va a Chile, se va a la Argentina, incluso a las costas del África. Entonces, la voz de la sociedad civil alertando, advirtiendo la presencia de la flota es fundamental y viendo que el gobierno tome medidas adecuadas. Bueno, pero tengo entendido igual que hay acuerdos, ¿verdad? Con las Naciones Unidas hay acuerdos que ya se han hecho para proteger estas áreas, a pesar de que, como tú comentas, es legal, ¿verdad? Pero sabemos que tiene protección ya de varias entidades de las Naciones Unidas, que creo que es una de las más importantes. Bueno, la pesca en altamar está permitida, de hecho, nuestra flota tunera pesca en altamar. Pero la pesca en altamar tiene también sus regulaciones. Y hay herramientas internacionales, instrumentos internacionales, por ejemplo, la famosa Convemar, que es la, vamos a decirlo así, algo así como la Constitución de las Leyes del Mar, que ha sido firmada por más de 160 países, que garantizan de alguna forma algún tipo de control. Pero todavía falta mucho control. Es decir, está la ley, pero el problema es hacer que se cumple esa ley. Es decir, ¿qué significa esto? ¿Qué significa una pesca sostenible? Significa que sea una pesca regulada, reglamentada, con buenas artes de pesca, que evite lo que se llama la pesca incidental. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen muchos de estos barcos? Entonces, poner estos palangres que se llaman, estos espineles, que son unas hileras de kilómetros de anzuelos, ¿no es cierto? En donde cae cualquier cosa en esos anzuelos. Entonces, pero estoy hablando de 10,000 anzuelos en un solo cable, digamos. Bueno, son 300 embarcaciones, ¿no? Más de 300 embarcaciones aproximadamente. Exactamente. Son 300 embarcaciones que tienen diferentes tipos de pesca, diferentes tipos de metodologías de pesca. Y entonces, claro, es una depredación muy grande. Pero eso tiene que estar regulado. Pero, ¿cómo se controla eso? El control es en donde todavía están estos vacíos legales internacionales para poder garantizar una pesca sostenible en alta mar. Bueno, creo que es oportunidad, entonces, de nuestro país de sentar este precedente. Porque, como tú comentas, no es la primera vez. Ya en el 2017 pasó. Lo estamos viendo nuevamente. Y creo que Ecuador debe tomar esta posición ya certera, firme, de proteger esta área tan importante para nuestro país y el mundo entero, como habíamos comentado. Claro, lo ideal sería que, cuando se note la presencia de estas masivas flotas de China o de cualquier país que sean, porque no son solo los chinos los que pescan aquí. Y no son solo flotas chinas, quiero decir. Que la Armada se acerque a la zona límite de nuestros mares para impedir que hayan ilegalidades. Por ejemplo, ilegalidades es que estos palangres se metan en la zona económica exclusiva del Ecuador. El barco está afuera, pero los anzuelos están dentro. O, por ejemplo, que los barcos apaguen sus sistemas de señalización para evitar ser detectados y se metan en las zonas económicas exclusivas. Eso es lo que tiene que hacer la Armada. Y, por supuesto, el gobierno lo que ha hecho ya es hacer una queja formal al gobierno chino. Entiendo que hoy salió la noticia de que los chinos iban a hacer una especie de moratoria por un tiempo para la pesca cerca de Galápagos. Entonces, yo creo que eso es parte de las medidas que hay que tomar. Bueno, Tarcicio, muchísimas gracias por esta información. Yo quiero decirle a la gente que estamos preocupados, que nos llama mucho la atención. Queremos llamar también a esto, a que luchen también por este bien común a todas las personas a nivel internacional y, pues, no solamente a entidades como la tuya, la cual tú representas, sino entidades de todas partes para que nos ayuden, para que gestionen algo que realmente cambie el curso de nuestro futuro. De futuro como seres humanos, como biodiversidad, como estas maravillas de estas Islas Encantadas, ¿no? Así es. Definitivamente, no solo los ecologistas, los ambientalistas, el gobierno, sino en general la sociedad civil tiene que estar involucrada en estos temas para entender y poder aportar y advertir cuando sucedan estas cosas. Tarcicio, nada más pedirte un gran favor y es que como director de esta entidad en nuestro país, pues, lleves a cabo, no sé, un encuentro quizás a través de medios, a través de medios digitales, para que todos nos podamos sumar y todos podamos hacer un poquito de peso para que este futuro, para que este presente en nuestro cambio sea positivo para nuestro futuro. Sí, yo les invito a que miren la página web de WWF Ecuador, el Facebook. Ahí estamos, ahí pueden ver lo que hacemos y cómo involucrarse, si es que es el deseo de los amables oyentes. Muchísimas gracias, Tarcicio Granizo, a través de esta señal especial. Esperamos llegar con la voz tuya, Tarcicio, y la voz de todos los ecuatorianos y de quienes nos preocupamos por nuestro medio ambiente y nuestro futuro. Muchísimas gracias. Una buena tarde. Gracias a ti, Salán.